Y en temas de juzgados federales, el juzgado quinto de distrito en materia penal en Monterrey, Nuevo León, concedió un amparo al exgobernador de la entidad, Rodrigo Medina, para que el juez de control del Estado deje insubsistente la resolución en la que lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas. El juez de control de Nuevo León deberá celebrar una nueva audiencia de formulación de imputación, subsanar vicios formales y dictar una nueva resolución. El juzgado federal señaló que el juez de control fue genérico respecto a los ilícitos imputados al exfuncionario, peculado contra el patrimonio del Estado y ejercicio indebido de funciones públicas, omitiendo que cada conducta tiene características establecidas en la ley. Precisó que el fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito ni sobre la probable responsabilidad del imputado.